Luego cuando fui muchacho, expediente y con razón, una niña muy hermosa se ganó en mi corazón, y aunque motivos no diera, penitas de amor me dio, vaya a ti se amante, cuando dolor me causó, ella se alejó tumbando y llorando que bebió, como ejemplo de la beba, tumbando llegó y se fue, liba la flor y se aleja, a otras flores no abandoné, hasta allá de música chatarra, tumbaré, pero me tumbaré. El oso candela. El oso candela. El oso candela. Cuando yo era pequeñito, sin defenso y sin razón, una abeja muy zumbona en la piel se me pospó, yo mala intención no tuve, pero su abijo me hincó, vaya abeja más a mí, me pasó a mí me cansó, ella se alejó tumbando y llorando que bebió, como ejemplo de la beba, tumbando llegó y se fue, liba la flor y se aleja, a otras flores no abandoné, tumbaré, 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 pero que tumbaré, 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 antes que te zumbes, tumbaré. ¡Túmbaré! ¡Túmbaré, muchachos! La calidad no es casualidad, la calidad no es casualidad, la calidad no es casualidad. Luego cuando fui muchacho, experiente con razón, una niña muy hermosa se ganó en mi corazón, y aunque motivos no diera, la calidad de amor me dio, vaya niña más certera, mucho dolor me causó, ella se alejó tumbando y llorando que bebió, como ejemplo de la beba, tumbando llegó y se fue, liba la flor y se aleja, a otras flores no abandoné, me tumbaré, me tumbaré, tumbaré, pero que tumbaré, 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 antes que te zumbaré, tumbaré, 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 tumbaré Si un culto y a mi amigo respete... Sistema E-E-E-E-E estéreo. Sistema E-E-E-E estéreo. Yo una vez tuve un amigo a quien mi amistad confié. De su afecto yo hice un culto y a mi amigo respeté Y me presenté a la niña que me dio su corazón Vaya amigo pasartero, hoy tampoco me ofendió Ellos se fueron tumbando y llorando que le dio Toma ejemplos de la mesa, tumbando llegó y se fue ¡Viva la provincia de los papás! ¡Zúmbale, zúmbale, zúmbale! ¡Pero que zúmbale, zúmbale, zúmbale! ¡Zúmbale, zúmbale, zúmbale, zúmbale! ¡Pero que zúmbale, zúmbale, zúmbale! Sonido, estéreo, estéreo